Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, en esta ocasión otra vez traigo una partida Call Duty Ghosts de Xbox One, aprovechando que este fin de semana la puntuación se duplica, vamos a ver que tal se da, Ghosts Xbox Live, fin de semana de PXW, vamos a cerrar el lanzamiento de Call of Duty Ghosts, Ghosts Love, vamos a seguir, vamos a buscar partida, estándar de los por equipos, he encontrado una, y vamos a ver que tal se nos da la partida, hay mucho novato hoy, hato de. Bueno, arrancamos a province, un favorito, cuatro contra cuatro, de momento, tal executiveock Skate y Superman, no hay mucho no hay mucho niña, solo hay mucho posibilidad de Facebook vamos a ver vamos a usar la sonda esta vez tuvimos la federación empieza equivocándome como siempre con un puro cuchillo voy a poner uno de estas por aquí a ver si queda alguno vamos a ver detectado satélite enemigo están por los satélites a que sigue allí desde aquí no veo nada todo de nada todo de nada ya somos de cuatro creo que somos ya seis contra seis pero mi equipo no ha puntuado ni siquiera una vez somos malos no? joder me voy a meter una barrida están todos acampados allí y voy a matar alguno bien a mi también me han matado bueno 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 no 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 y me da que va a venir alguien por mi esp SMS hay, uno dos estoy esperando al tercero ahí ha pasado uno los enemigos tienen juggernaut maniac hijo de puta, viene el de mi equipo y me tiene una mierda esa a ver, a ver ah, si este es recargado oh, petardo bueno, a ver otra vez me va a aparecer oh, me han dado de ahí venía uno por detrás muerto ah, me he equivocado me pierde arma me va a ganar la partida bueno vamos a entrar en el bar esta vez que va a entrar alguien que malo que malo incursión de superioridad aérea aliada en camino que que guay ahí esta la visera ah ahí está la visera muerto, muerto, de ahí muerto, de ahí no me digas que lo de paliza da la buena wow, ahí no salgo no salgo de la vela bien va a quedar, ¿no? joder joder como está la calle como va a salir esta gente se mueve que lo está haciendo el tonto ahí que lo está haciendo el tonto ahí vamos a seguir va a pillar callado vaya, vale, he pillado unos acción fallida no volverá a ocurrir boomer, boomer, 5-9, boomer ahí ho, y ah a a a a a Gracias.